Bien, en este caso, como estábamos diciendo, quizás lo primero es ordenar un poco lo que se pueda ordenar, ya, en términos de fotomontaje o retoque fotográfico, depende, digamos, obviamente, cuál es el objetivo del retoque, lo ideal es optimizar la foto lo más posible, o sea, todo lo que sean, qué sé yo, granitos de la cara, que no sean lunares, obviamente, los lunares los vamos a dejar piola. Ya, pero sí, sí, se le notan los granitos de la cara y cosas así que no alcanzaron, no alcanzó a cubrir el maquillaje, por ejemplo, son cosas que se podrían mejorar. Entonces, algo como, vamos a empezar por una capa nueva para trabajar, qué sé yo, limpieza, de manera no destructiva, hay esta herramienta que es el parche curita, que se llama herramienta pincel corrector puntual, que funciona un poquito en base a inteligencia artificial, es básicamente, fuera del radio, detecta lo que está fuera del radio de la piedra, ya, y trata de generar una continuidad, trata de pasar lo que está fuera adentro del radio del pincel, ya, entonces, esta herramienta lo que podemos lograr, ya, y aquí, ojo, porque estoy trabajando en una capa nueva, si hago esto, no pasa nada, y es porque estoy en una capa en blanco, ya, en una capa transparente. Si voy aquí a muestrear todas las capas, ya quiere decir que, qué es muestrear, es sacar información de una capa, básicamente. Entonces, aquí, yo puedo pasar por acá, con la herramienta de pincel, y si ustedes se fijan, esto es casi magia. Ahora, la casi magia, a veces funciona y a veces no funciona, ya, en este caso, está funcionando bastante bien. Ya, ahí falta. Y si no funciona al 100%, bueno, paso de nuevo, no va. Ya, y trato de... ¿Qué podría fallar acá? Podría fallar que como el pincel lo que hace es detectar lo que está fuera del radio, o sea, de la circunferencia de mi pincel, es detectar algo, o tratar de pasar algo que no debería estar dentro del pincel. ¿Qué quiere decir? Que, no sé, pues si yo estoy limpiando algo acá, posiblemente puede pasar un pedazo de ceja para arriba. Cosa que obviamente no queremos. No sé, si me acerco acá, full, vamos a ver que hay muchos granitos, cosa que, bueno, es un poco majadería, pero si uno ve en una revista, si esta foto estuviera en una revista y fuera portada, obviamente nosotros no veríamos ninguna de esas imperfecciones. Ya, todo eso, bueno, aquí puede ser un poco de glitter, pero no sé, pues si no queremos que se genere el ruido del glitter en la foto, no podemos arreglar. Si ustedes se fijan, son cosas que si yo prendo y apago no se notan tanto, ¿ya? Pero son detalles que igual pueden hacer una diferencia, ¿ya? Lo mismo en el pelo. Ya, yo puedo ordenar un poco el pelo, se entiende, esto se entiende que el pelo es como funciona, ¿no? Pero quizás hay cosas que no es necesario ver tampoco, o sea, es ruido de más. Ya, y eso también, repito, es algo que puedo pasar horas haciendo. Ya, esto no es tan complejo hacerlo con el mouse, siempre y cuando tengan buen pulso. Ya, y así, bueno, como les decía, puedo estar mucho rato. Ya, entonces después cuando vamos a aplicar la herramienta de perfeccionar máscara, lo hacemos, o sea, la herramienta de máscara lo hacemos sobre una capa en la que nosotros fusionemos estas dos, ¿ya? Y para eso, claro, yo podría fusionar estas dos capas apretando CTRL-E y fusionar esas dos capas, pero, como no me gusta ser destructivo en lo posible, podría hacer dos cosas. Podría seleccionar estas dos capas y convertir ambas en un objeto inteligente, ¿ya? Eso va a dejar todo el contenido, cuantas capas yo tenga seleccionadas, van a quedar dentro de este objeto que va a funcionar básicamente como un grupo. Lo voy a hacer con estas capas duplicadas, botón derecho, convertir en objeto inteligente, ¿ya? Y ahí quedan todas dentro de una. Si quiero ver qué hay dentro de ese objeto inteligente, doble clic, y esto se abre en una, en un documento, como en un documento nuevo, en un archivo nuevo. Cualquier modificación que yo haga acá, ustedes ya saben que si yo lo guardo, esa modificación se va a ver acá. Ya digamos, si no se puede, cambio el, eh, que si yo invierto los colores, eso es CTRL-I simplemente y guardo, nuevamente acá se van a ver los colores invertidos, ¿sí? Echego como una modificación aquí, CTRL-I nuevamente, guardo, aquí se van a ver los colores bien. Esa es una opción, la otra sería, en base a, vamos a borrar el objeto inteligente, en base a estas dos capas, generar una nueva capa, ¿ya? Y eso es CTRL-SHIFT-ALT-E, ¿ya? Ahí tengo toda la información que tenía en todas las capas de abajo que estaban visibles, ¿ok? Bien. Y una vez que yo ya tenga la imagen limpia, idealmente, ¿ya? Que cosa que le falta bastante acá, ahí puedo empezar a jugar con la herramienta de máscara. Ya podemos hacer una, qué sé yo, una selección. Ya, y después en base a eso, hacemos una máscara, y aplicamos la herramienta de, doble clic ahí, entrar a seleccionar y perfeccionar máscara. Aquí con esa herramienta, que es la herramienta para perfeccionar bordes, voy a pasar justo por el borde, ya, idealmente con un pincel un poco más chiquito, pero, ya, si quiero recuperar un poco de eso, voy a pasar con el centro, idealmente, por la parte del color del pelo, ¿ya? para recuperar ese color, y, y de esa manera, ir generando una, una máscara un poquito más perfecta. En este caso es bastante fácil, digamos, porque, o funciona bastante bien, pero es porque tenemos un buen contraste. Y aquí si quiero restar un poco, porque me quedó mucho, puedo apretar alt, y voy a sacar un poco ese efecto. Ok. Y entonces, si ponemos una capa, de color entremedio, me sangra en los ojos, ya, ahí tenemos, un recorte bastante decente. Recordemos que el recorte, va a ser siempre una máscara, por lo tanto, cualquier cosa que yo quiera, modificar acá, como hicimos, al principio del semestre, si queremos limpiar, que se lleve un poco la máscara, podemos hacerlo con, superponer, ya, con blanco aquí, podemos bajar un poco la opacidad, y, que se yo, si quiero limpiar un poco, entremedio, pinto con negro, ya, limpiar un poco ahí entremedio, ya los bordes, para que no se vean grises, si quiero destacar, o que los pelos se vean más blancos todavía, paso con blanco, un pincel a una opacidad menor, al 100%, para ir construyendo, de a poco, ya, y lo que voy a afectar, con esta técnica, entonces, son los grises, no son los blancos, si yo pinto con negro acá, no voy a pintar blanco, a menos que haya un gris, o sea, no voy a pintar con negro, donde está 100% blanco, sino que, voy a pintar, voy a afectar con el, con negro, lo que, es, es gris, ya, lo que es blanco, no lo voy a afectar, ok, y así, con esto también, me puedo pasar el día entero, ok, y,